hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título amigos hoy les voy a dejar esta actividad para que puedan entrar al carme y utilizar sus propias armas ya sé que no es uno de los grandes glitches que han esperado en el canal pero pues glitch es glitch amigos y por eso yo se los traigo al canal lo que vamos a hacer les voy a dejar la actividad en la cajita de descripción y ustedes lo van a marcar tanto como para es box y para playstation lo que vamos a realizar nos vamos a unir a la actividad mediante menú de opción y lo que vamos a realizar nos vamos a unir a un amigo de puntería diferente vamos a aceptar la primera y a rechazar la segunda y cuando te salga el error de la actividad pues te va a arrojar directamente adentro del carme así como lo estás viendo en el vídeo amigos de hecho te puedes agarrar balazos si tú gustas puedes invitar a un amigo y jugar por mientras dentro del carme o si no puedes grabar unos vídeos amigos al igual que te voy a enseñar cómo entrar dentro de tus instalaciones de igual manera vas a poder utilizar tus armas pero en este caso no vamos a requerir ninguna actividad más que el mensaje del golpe de las instalaciones amigos pues acá te estoy mostrando que aún sigo dentro del carme y el segundo glitch pues lo vamos a realizar dentro del carme ahorita si amigos vamos por el segundo glitch de cómo tener las armas dentro de las instalaciones de hecho yo invité a una amiga y le dije que fuera a mis instalaciones pues para ver si en realidad puedo matar o trolear a cualquier jugador invitándolo dentro de mis instalaciones ya que al momento de invitarlos ellos no te van a poder ver pero tú vas a poder reventar armas bombas lo que tú gustes ahorita si empecemos vamos a acercarnos vamos a iniciar una prueba de vehículo ya sea entrar con jugadores o solo y al momento de meterse hacia las pruebas vamos a sacar nuestro celular y nos vamos a unir hacia el golpe de las instalaciones de hecho te va a tardar un poco la pantalla en cargar te debe tardar como un minuto y cuando caigas bingo amigos ya vas a estar dentro de tus instalaciones pero con todo y armas amigo así como lo estás viendo de hecho a mí se me buggeó no salió completamente las instalaciones pues porque yo lo tengo puesto en fidelidad mi calidad de juego amigos ya si tú eres de Xbox vieja generación pues si te va a cargar todas las texturas del juego amigos pues bueno amigos sin más que decir espero pues que les haya gustado este vídeo ya que ustedes pueden invitar a cualquiera de la sección que se quede dentro de sus instalaciones y van a ver ellos que van a estar reventando cosas dentro de las instalaciones y se van a quedar como que WTF que está pasando dentro de estas instalaciones pues bueno amigos sin más que decir y esta vez si yo me despido yo soy ratafari cam y nos vemos en un próximo vídeo igual no se te olvide mirar estos vídeos crack hasta la próxima bye